Música Empezó a surgir el tema de la persecución policial con esto de simulacro de fusilamiento, maltrato, agresiones y demás Música Imaginate, imaginate vos estar viviendo por acá y ve 10 perfectos que parecen robots ¿Entendés bien? ¿Y qué es eso pollo acá? Pero esta chica también había tenido algunos problemas pero bueno, y desaparecieron los dos Zárate se logra ir corriendo, ve de refilón como lo suben Dejan las cosas e inmediatamente salen, el 469 iba por allá y ya Iván no estaba Ahí donde lo... Ahí donde supuestamente lo posaron y le dieron un tirón en la oreja Música Sabíamos que la policía lo estaba persiguiendo Luciano hasta tenía miedo de salir a la calle Lo último que se sabe de Franco es que estuvo en una comisaría Lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de La Plata Fue sometido a tormentos, a torturas, hasta su muerte Sí, 7 testigos muertos Yo como funcionario puedo tener la sospecha pero si después no encuentro la evidencia uno se esfuerza pero no encontrar cosas que puedan conectar a la policía Parece fácil pero no lo es No es fácil desaparecer una persona El Estado sí sabe Pero para que pueda hacerlo es necesario que se ponga en marcha la máquina Cada pieza funciona y encaja de forma perfecta Cada institución sabe lo que tiene que hacer Cada cual atiende su juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!